Retoman la conciliación entre la empresa de Gaseosas y su tiaga por los despidos en la jornada de ayer. Fue desde las 14 en la sede de trabajo cuando reiniciaron las conversaciones en el marco de la medida dictada desde el Ministerio de Trabajo de la provincia. Tras el acatamiento, la embotelladora suspendió los despidos y se retomaron las actividades desde la jornada de ayer. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que no está pasando, estamos organizando en realidad. Te imaginas que es una decisión de la compañía y ellos toman decisiones, no consensúan. Nosotros lo que les pedimos es que consensuemos una salida a esta crisis que ellos dicen. En realidad la crisis es este tiempo que hace frío y que lógicamente todos los años siempre se ha vendido menos que se vende en verano. Nosotros, la crisis no alcanza para decirnos por esto se tienen que ir 50 compañeros, ¿no? En una ciudad donde no hay trabajo. El trabajador es muy vulnerable y los muchachos que se van tienen desde 60 años a 40. Yo creo que le va a ser imposible conseguir trabajo. Es un momento durísimo en el que tendríamos que ser solidarios todos. No alcanza con la solidaridad de los trabajadores. Nosotros queremos ofrecerle a la empresa trabajar menos horas para que el presupuesto salarial pueda contener a los compañeros que se van. Inclusive vamos a ofrecer ahora horas de trabajo que no nos paguen para poder seguir con el trabajo de los compañeros. Así que, bueno, esperamos que la empresa comprenda lo que la veo difícil. Más allá de todos los ofrecimientos de apoyo que le dieron al gobierno a nivel nacional, la compañía le ofreció millones de dólares para invertir en fuentes de trabajo. El gobierno dijo que en el segundo semestre esto estaba mejor, pero nosotros nos encontramos hoy con 52 compañeros en la calle. Eso para nosotros es duro, incomprensible. No podemos aceptar esa situación. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Están trabajando? Sí, han entrado a trabajar. Nada más que ellos fueron muy tajantes en las declaraciones que hicieron a los medios. Dijeron que esa medida es irreversible, que lo sienten mucho, pero se tienen que ir. Nosotros les pedimos que, por favor, sean más tolerantes, que arreglemos alguna salida de la crisis esta, con lo que te dije, tratando de ser solidarios entre nosotros, que nos dejen ser solidarios a nosotros, entre nosotros, con los compañeros. Pero bueno, hasta ahora estamos en la conciliación. Esperemos que entiendan y que se revea la medida.